¡Súper Campeones! ¡Súper Campeones! ¡Súper Campeones! ¡Llegaron ya! ¡Para triunfar! Hola amigos de Sector Comic MX Bienvenidos a un video más Ahora checando la figura de los Super Campeones Una figura especial La figura número 1 de Panini Collection Que fue anunciada hace unos días En la página de Panini Manga Y bueno para cuando ven el video A lo mejor ya hasta va a salir el segundo La segunda figura Es que hemos tenido unos cuantos retrasos En los videos, pero bueno Aquí estamos, esta es la imagen Para la siguiente figura coleccionable Van a salir cada 14 días Y Bueno en primera nos dimos cuenta Que tienen los títulos en italiano Igual el nombre de Oliver Está con su apellido Que le pusieron en Italia Y bueno la revista Tiene el nombre de Super Campeones Vamos a abrirla El cartón trae así como Una estrategia de De fútbol Está muy padre Y bien Vamos a checar Y bien aquí está la figura Su cajita Eh... Datos de la colección Algunos nombres de jugadas Con los números de las figuras Que yo creo que van a venir Como figuras especiales Porque esta es la figura especial Número 1 me parece Ilustraciones Del manga Y... El nombre es... Está basado en... Si... En la versión italiana Holly y Benji Y ahora vamos a ver que más contiene Un... Pues la típica hojita, ¿no? Con los datos también de la colección No te pierdas ninguna de las figuras De la icónica serie animada Que marcó la vida de toda una generación Super Campeones Treinta y ocho figuras Un póster Ediciones catorcenales Con envío Incluye dos Volúmenes Ok... Ah... Y aquí vemos las demás figuras Un mini previo Por así decirlo Suscríbete a la tienda Panini.com.mx Y garantiza tu colección Primer checklist Y aquí tenemos A los personajes que van a A venir en cada Edición Oliver Atom Steve Huga Benji El tiro doble Te arman Vemos también Al príncipe de fútbol Luego a Steve otra vez Al entrenador A Johnny A Ralph Y también vemos por ahí A Tom Bueno, que más dice La colección Completa Tiene un precio Con 10% de descuento Más meses sin intereses Y entrega gratis Eso si te suscribes a ella Claro Y también tiene Pues diferentes formas De pago Tarjeta de débito Crédito Pagos en SPI Dice Y Oxxo Y bueno Que más Pues ya vimos que Entonces no es una revista Sino que es Un póster Bueno Si trae algunos datos Subasa Osora Osora Oliver Atom Oliver Tsubasa Según también son Varios de los nombres Que le dieron El balón En su amuleto Bueno, más bien Debieron haberlo puesto El balón En su mejor amigo Vemos Características de juego En los equipos En los equipos Que ha estado Obviamente es el Nankatsu Que en Niupi le pusieron Aquí en México Sao Pablo Y el Barcelona También Vemos un anuncio Para la siguiente figura La figura número 2 Pues Personas de Editorial Panini Y Pues aquí vemos también Características de las figuras De que están hechas Medidas Pintadas a mano Base especial Que simula césped Y Figuras decoradas Con gran realismo Obviamente Realismo A A la versión del Anime Aquí tienes un nombre De Italia Oliver Hutton Con la legendaria Camiseta del New Team ¿Si? Niupi Y Pues la Revista O también Es un póster Vamos a Enfocar un poquito Más Y tenemos El póster Completo Está grandecito Y bueno pues La figura Vamos a ver Vamos a abrirla La La tenemos Oliver Hutton Un número de serie La verdad La verdad Tiene muy buen Eh Muy buena pintura Eh Había leído Comentarios Que mencionaban Que no les gustaba Pero realmente Tiene buen acabado Tiene buenos detalles Los tachones Los tachones Los tachones A ver Déjenme enfocar Y bueno Y bueno pues Ya sabemos que Todas las figuras Que salen en fascículos Pues tienden A incrementar De precio En nuestra página De facebook Ahí colocamos Una imagen Con datos De cómo va a estar La colección Si quieren se los compartimos En la descripción De aquí del video Pues bueno Esto fue todo Para esta ocasión Voy a poner aquí Los elementos La selección De Japón Así que ya saben Cada figura Cada 14 días Con un póster Y la que sigue Es a Oliver Hutton De pie solamente Que originalmente Esa es la primera figura Esta es la primera figura De la colección Y esta es una figura especial Así que Pues aquí en Panini Decidieron traer Primero la figura especial A precio También especial 99.90 pesos Y ya posteriormente Cada figura Va a tener otro precio Bueno pues Espero que les haya gustado Este pequeño video Y nos vemos En la siguiente Video reseña Gracias por Suscribirse Comentar Y seguirnos también En facebook Twitter Instagram Y en nuestro blogspot Bye 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 bye